¿Qué es el mercado de información transparente? La ley del precio, ese principio socioeconómico universal es la más visible que mantiene el equilibrio entre la oferta y la demanda, y la economía y la sociedad se desarrollan como un todo dentro de ese orden económico. En la sociedad de la información, el principio de objetivos y recursos será el principio fundamental de la sociedad y la realimentación sinérgica que distribuye las funciones para lograr así un objetivo común que trabajará para mantener un orden en la sociedad. O sea, el principio de la competencia se acabaría porque como todos tenemos el igual acceso a las técnicas y al desarrollo tecnológico de la información, y ese desarrollo tecnológico se va a expandir en toda la sociedad, o sea, hay una sociedad de la información totalmente transparente, pues, digamos, en términos de la competencia, la competencia que existió a partir de la ley de la oferta y de la demanda, de la ley de los precios, que fundamentalmente tendría que desaparecer. En la sociedad industrial, el sujeto más importante de la actividad social es la empresa, el grupo económico. Existen tres áreas, la empresa privada, la empresa pública y un tercer sector de propiedad gubernamental y dirección privada. En la sociedad de la información, el sujeto más importante de la actividad social será la comunidad voluntaria, un grupo socioeconómico que se puede dividir en términos generales en comunidades locales y comunidades unidas por la información. En la sociedad industrial, el sistema socioeconómico es un sistema de empresas privadas que se caracteriza por la propiedad privada del capital, la libre iniciativa y la maximalización de beneficios. En la sociedad de la información, el sistema socioeconómico será un sistema civil voluntario, caracterizado por la superioridad de la infraestructura como una especie de sociedad que sume capital público más recursos humanos y dentro de una estructura fundamental que agrupa el principio de la sinergia y del beneficio social. ¿Qué es ustedes? ¿Cómo es la lógica? Con la lógica se puede hacer de todo. Entonces, en la medida que estamos ya en una sociedad postindustrial, o se está definiendo esa sociedad postindustrial, pues se está definiendo también las mismas características que ella debería tener, como las ha venido definiendo poco a poco, ¿cierto? O sea, cómo en esa sociedad transparente de la información, pues, lo que se debería presentar es el desaparecimiento de lo que sería lo que denominamos la economía de mercado para hacer el tránsito a otro tipo de economía mucho más transparente, sinérgica y que estuviera basada fundamentalmente en el beneficio social, ya no en un beneficio, digamos, individual o en un beneficio individual en términos de los capitalistas que se están poniendo su dinero en el mercado y que están esperando que ese beneficio lo puedan obtener aumentado en el menor tiempo posible. Décimo. La sociedad industrial es una sociedad de poder centralizado y jerarquía de clases. Por el contrario, la sociedad de la información será una sociedad voluntaria, completamente complementaria y multicentrada. Será funcional horizontalmente, manteniendo el orden social por medio de las funciones autónomas y complementarias de una sociedad civil voluntaria. Ya estamos aplicando fundamentalmente, digamos, el desarrollo de las tecnologías a, digamos, un principio de individualidad, ¿cierto? O sea, lo que nos permite el acceso a la información, lo que nos permite esa nueva, ese nuevo tipo de sociedad, esas sinergias que generan, es que de todas maneras las personas serán muchísimo más autónomas, que podrán tomar decisiones porque tienen cada vez más, digamos, un mayor conocimiento. Entonces, sería una sociedad civil, totalmente voluntaria y autónoma. Once. El objetivo de la sociedad industrial es establecer una sociedad de bienestar nacional, bruto, con intención de convertirla en la sociedad de la opulencia. La sociedad de la información persigue la realización del valor temporal, valor que diseña y realiza el tiempo futuro para cada ser humano. El objetivo de la sociedad será el que todo el mundo viva una vida que merezca la pena vivirse. Entonces, persiguiendo mejores posibilidades futuras, pues es continuando, digamos, en esa vía de tratar de definir que, a partir de unas bases materiales completamente, cada vez más es profundamente, está profundamente atravesada por una lógica del beneficio total. Lo vivimos en las universidades, lo vivimos en la vida cotidiana. Cada vez más, el desarrollo tecnológico está profundamente absorbido, subsumido profundamente, digamos, en esa lógica de protección de beneficio. ¿Qué ha sucedido, digamos, en términos del desarrollo histórico? Precisamente teníamos una discusión con los compañeros del doctorado, Carlos nos presentó un texto que seguramente sería muy interesante que ustedes leyeran, de un polaco judío, que escribió un texto en el año 32, más o menos, médico, escribió un texto sobre la manera como se producen las transformaciones y los cambios en lo que actualmente las teorías cunianas se llamarían las comunidades científicas, ¿cierto? Y él lo hace fundamentalmente desde la interpretación y el análisis de su conocimiento acumulado como médico. Es supremamente interesante porque avanza absolutamente en el año 32. Avanza absolutamente todos los elementos que aparecen en la teoría cuniana de las revoluciones científicas en el año 32. Y Kuhn le reconoce eso solamente con muchísima posterioridad. O sea, este autor, él hace un texto, pues, siempre estuvo muy vinculado a la investigación y al trabajo médico permanentemente. Y es desde allí donde él coloca los ejemplos, particularmente lo hace con el problema de la sífilis. Entonces se encuentra cómo, en cierta medida, trata de definir por qué finalmente la sífilis se convierte en un problema tan central en un momento determinado a lo que es de la sociedad. ¿Por qué no la tuberculosis, por ejemplo? Que mataba a muchísima mayor cantidad de gente. Y es particularmente, pues, porque tiene toda una carga, digamos, moral, ética, y tiene, en términos de los comportamientos sociales, una mayor importancia. Y por eso, precisamente, en un momento determinado, toda la investigación se va a focalizar únicamente y exclusivamente en tratar de buscarle una sanidad a sífilis. Entonces, todo esto para decir que, bueno, que, evidentemente, un repito, el argumento no es decir que absolutamente todas las formas de innovación o todas las formas de invención tecnológica están definidas exclusivamente por la lucha social. Lo que se quiere decir es que, en un momento determinado, la importancia o la difusión o, digamos, el carácter masivo de ciertas tecnologías, esas sí se definen en el mercado. ¿Por qué? Porque existen múltiples técnicas y tecnologías que no son reconocidas en términos del mercado, que pueden ser ambientalmente más limpias, seguramente mucho más económicas, pero precisamente en la medida en que no, digamos, en que no podrían hacer parte de una lógica del beneficio, no son reconocidas universalmente. Ese yo creo que es el punto de disputa fundamental en términos de cualquier tipo de innovación y cualquier tipo de producción científica. Solamente, y eso ha sucedido por muchos inventos, invenciones o innovaciones, solamente en algunos casos son reconocidos posteriormente, cuando se les da un tipo de validación. Evidentemente esto nos lleva a una discusión profundamente epistemológica de la producción del conocimiento y de la validación de ese conocimiento. Pero queda, digamos, en términos generales, la discusión y precisamente yo creo que es parte de lo que debería ser la construcción colectiva. Bueno, pues pienso en ese momento cuando usted habla del beneficio que durante la época industrial y ahora la posindustrial.